Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos de nuestro canal Los Hernández en 2077. Quiero mandarles un saludo a nuestra tarde. Un saludo a todas las familias de la escuela de Chicago. Mi familia Carlos, mi familia Tegueroa, mi familia Reséndiz, mi familia Hernández, mi familia de Chicago y en Tiori de Linoza. Mi familia que se encuentra viviendo por allá en Nevada. Y un saludo para la familia Viña Hernández. Y un saludo para la familia Viña Hernández de Nevada. También un saludo para Patidueñas. Tengo recuerdos muy, muy, muy remotos de Pati. Pero muchas felicidades para que la tenemos. Para Daniel Méndez. Saludos para Daniel Méndez. José Valdés. También un saludo para José Valdés. Ana Ayala también un saludo. Mariela Ángela Hernández. Un fuerte saludo. Un saludo para todos ustedes. A todos los nuevos suscriptores. Muchas felicidades. Pedí únicamente 50 porque quería hacer un video en vivo. Y gracias a todos ustedes ya rebasamos los 240. Muchas felicidades a todos. Pues aquí estamos. Calabrando un cumpleaños en esta preciosa mañana. Tenemos una temperatura muy agradable. Quiero que miren lo que tenemos al fondo. Tenemos al fondo un área de alcohol. Y aquí tenemos el área donde estamos celebrando el cumpleaños de Calab. Hola, aquí es este muchacho que se encuentra por acá de este lado. Y él decidió venir a hacer su fiesta, su party. En ese lugar. Tenemos una temperatura muy agradable. Y muy divertido el área también. Estamos divirtiéndonos mucho. Tenemos al homenajeado. Happy birthday, Caleb. Y mira de este lado tenemos. Y gente que viene a celebrar. Y gente que viene únicamente a pasarse un día agradable con la polonia. Y aquí es un área de recreción. Un área muy bonita. Se la recomiendo. Vienen y batean. Se quitan el estrés. Pero extraño mucho también mi México. Extraño las piedras. Los árboles. Los cerros. Las montañas. Los montes. Los montes. Extraño el. El. Isla de Janixio. Que por cierto. Muchos saludos. A todas las gentes que venden Janixio. A todos los vendedores. Los que venden sus frutas. Y también le quería decir amigo o amiga. Cuando vaya a visitar México. Apoyemos también a los. A los vendedores. Que venden sus. Churros. Los que venden los garbanzas. Cocida. Tostada. Los que venden los camotes. Los que venden las fresas. Todos los vendedores. Que pasan por ahí. Por las carreteras. O por los lugares. Donde a veces vamos pasando. Hay que apoyarlos. Porque ellos también. Los tienen que comer. ¿Verdad? Como dicen. De hecho. Ahí solo sale para todos. Hay que apoyar a toda esa gente bonita. Hay todos aquellos que. Que hacen tortillas a mano. Y después lo venden. Hay que apoyarlos también a ellos. Es un gesto muy bonito. Apoyar a toda la gente. Para que así. Pues toda la economía de ellos. También tengan. Tengan su economía. Y pues aquí estamos. En familia. Desfrutando de este bonito día. Desfrutando de. Un tiempo. Muy agradable. Un buen tiempo de calidad. En la familia. Muchos saludos. Para todos aquellos. Que no han podido ir a visitar México. Pues y muchos saludos. También tienen sus problemas. Tienen. Tienen algo. Que alguna razón. Que no pueden viajar. Pues muchos saludos. Muchos saludos. Pues si tienen una fiesta. Por lo largo. Invítenme a la fiesta. Vamos a grabar la fiesta. Como la fiesta de Citlales. Una fiesta muy bonita. Compartimos con la familia. A ver sus regalos. Pues la niña. Pues muy contenta. Muy feliz. De tener una bonita fiesta. Citlales. Muchos saludos para ti mija. También grabé unas fiestas. Que no nos invitaron. Pues también quedaron grabadas. Muchas felicidades. Nuevamente a todos aquellos. Que cumplen años. El día de hoy. A todos aquellos. Que tienen. Algún santo. Un día. Que están prestando. Muchas felicidades. Muchas felicidades. A todos aquellos. Que tienen sus negocios. También. Me da mucho gusto. Que hay un. Emprendido. Su negocio. Y que. Pues. Su negocio. Están prosperando. Muchas felicidades. Para ustedes. Muchos saludos. Para los que. Están construyendo. Su casita. En México. México. Está creciendo. México. Es. Algo diferente. Totalmente. Diferente. De hace. 20 o 30 años. Todos los que tienen. Por acá. Ya más de 20 o 30 años. En Estados Unidos. Y no viajaba. A México. A Guadal. Regresen. Les aseguro. Que les va a gustar mucho. Porque es un área. Un área. Pues. Está creciendo. La economía. Está mejorando. Los precios. De. Trabajadores. De los trabajadores. Sus sueldos. También. Están aumentando. Es. Algo bueno. Para México. Porque. Si. La economía. De México. También. Está creciendo. Y. Las áreas. Muy lindas. Que. Son áreas. De. Para visitar. Bien. Salos. Cuando vayan a la Ciudad de México. Viajen en el nuevo. Trollybus. Parece que le llaman. Un área muy bonita. En la Ciudad de México. En los lugares más remotos. Como las playas. En las áreas. En los cerros. Los montes. Las montañas. En México. Es un área muy bonita. No puedo nombrar. Pero sí. Les voy a recomendar. La Mojagua. Que es un área muy bonita. En la Ciudad de México. Los lindos. Los montes. Y las montañas. Muy bonitas. Saludos. Para todos. Ustedes. Amigos. Y espero que disfruten de este corto video. Se la pasen bien. Disfruten con su familia. Disfruten de cada momento. Y espero que les guste. Y pues. Me dicen. Si quieren seguir. Mirando más videos de estos. O fiestas. Que. Hagamos en los hogares. Cumpleaños. O bautismos. Bodas. Todo lo que esté relacionado. A eso. Me dicen. Si quieren seguir mirando de eso. Y pues. Aquí estamos. Para servir. Invíteme a su fiesta. Le grabamos su reunión. Es gratis totalmente. No tiene que pagar nada. Para los videos de YouTube. Muchos saludos. Muchas felicidades. Nuevamente. Muchas felicidades a todos. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Los cuide. Y cumplan todos los deseos que tienen. Para esta fecha. Para este año nuevo. Adiós. Hasta la vista amigos. Adiós. Gracias.